La Administración Portuaria Integral reforzará las medidas de seguridad luego del decomiso de un cargamento de marihuana que iba oculto con frituras de maíz y tenía como destino los Estados Unidos, declaró el director de esta dependencia, Marcos Teurel Cotero. La Procuraduría General de la República inició la carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables por el delito contra la salud, luego del aseguramiento de una remesa de aproximadamente 528 kilogramos de marihuana en la aduana de Coatzacoalcos. Este miércoles llegó parte de la paquetería electoral que se utilizará en la jornada del próximo domingo 1 de julio. Las boletas electorales llegarán 15 días antes de la elección. Personal del Desarrollo Integral de la Familia DIV en Coatzacoalcos intervino en el caso de un pequeño de 4 años que fue salvajemente golpeado por su propia madre, agresión que fue grabada en el video de una vecina. La agresión perpetrada contra el pequeño se registró en la colonia Manantiales la tarde del martes, lugar donde la mujer golpeaba a dos menores, siendo el pequeño de 4 años quien se llevó la peor parte, cuando se encontraba desnudo en el patio de la vivienda, donde su madre lo agredió en repetidas ocasiones con un trapo. Un hombre de avanzada edad fue hallado sin vida al interior de una vivienda abandonada en la calle Cristóbal Colón de la colonia Esfuerzo de los Hermanos del Trabajo. En los reportes preliminares no se dio a conocer la identidad de la víctima y las causas de la muerte. El hallazgo provocó la movilización de diversas corporaciones de seguridad. Exhiben al alcalde José Luis González Hernández porque no ha iniciado una sola obra pública en la cabecera ni en las comunidades, además de contratar a gente externa a ese municipio y con altos salarios, en tanto que a los empleados locales sin ningún privilegio los tiene con salarios bajos. En las redes sociales, ciudadanos expresaron su indignación en contra del fallido gobierno. El Tribunal Electoral resolvió en contra del recurso interpuesto por la candidata diputada local de Morena por el Distrito 16, Silviana Rivera Figueroa, sobre su queja por actos anticipados de campaña de aspirantes de la alianza PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Ella acusó que varios diputados locales buscan releguirse sin pedir licencia al cargo, dejando en desventaja al resto de los contendientes. Integrantes de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, en la zona conurbana de Veracruz, Boca del Río, señaló que los indecisos ayudarán a que Ricardo Anaya Cortés pueda obtener la mayoría de votos el 1 de julio. Además que en el próximo debate, López Obrador podría caer en la preferencia electoral. Imagen del Golfo